Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es País para Viejas. Hoy os traigo el postre más delicioso, más rápido y más cremoso que existe en el mundo mundial. Te digo los ingredientes y vas a ver que va todo junto en la cacerola. O sea, es que más rápido y más fácil, impossible. Vamos allá. Medio litro de leche que tengo aquí. Medio litrito. Tres cucharadas soperas de maicena, harina fina de maíz. Doscientos gramos de nata, que le va a dar una cremosidad a este postre, que alucinas. Nata para montar, crema batida, doble crema, creo que se llama algo así, ¿vale? Doscientos. Tres cucharadas, cuatro soperas, depende de lo dulce que a ti te guste. Y una cucharada le vamos a dar un toque rico rico con una cucharada de vainilla. Aroma de vainilla, vainilla en ramita si la tenéis, pero el toque tiene que ser de vainilla. Entonces, ¿cómo es esto de rápido? Pues fíjate. Retiro. Pongo yo aquí mi super cazo. Voy a añadir lo primero. La leche. Es que es un postre de verdad que lo tengo en mente hace mucho tiempo, os lo tengo prometido, y ya no me aguantaba más. Añadimos la maicena para diluirla bien, lo primero. Así. Tres buenas cucharaditas soperas. Añadimos la nata. Ya sabéis que es un poco grumosa, pero luego con el calor se va a derretir perfectamente. Le damos otro poco. Añadimos el azúcar. Son tres cucharadas, pero creo que le voy a echar ahora después una más. Y añadimos la vainilla. Ahí, pues me voy al fuego y sin dejar de remover, esperar a que espese. Así de simple. No sabéis cómo huele esto de rico a vainilla. Os cuento. El fuego a tope hasta que empieza a humear, ¿vale? Ya veis el humito, sin dejar de remover. Y una vez que echa a humear, bajo el fuego a medio. Y ya, espero hasta que empiece a espesar, que yo, mirad, ya voy notándolo. Y eso, sin dejar de remover, que no se nos pegue. Esto ya va. Ahí, mirad, mirad cómo empieza a espesar. Así, mirad, ya, es que ya, o sea, es que no se ha tardado. Con el calor que hace ahora mismo, no se ha tardado nada, pero ni cinco minutos en prepararlo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en un molde y dejar enfriar. Levanto un poquito. Mirad qué cremosidad. O sea, esto es una pasada. Apago el fuego. Y retiro. Pues me he preparado un molde, esta vez en redondo. Voy a añadirlo, lo tengo engrasado. Yo lo he engrasado, podéis engrasar con mantequilla, una gotinina de aceite y bien extendido. No me quiero arriesgar. Voy a añadir, y sí, esta vez en redondo, chica, ¿quieres que te diga? La imaginación al poder. Cuánto daño está haciendo Masterchef. Ahí está. Así. No escurrimos mucho, 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 por si acaso se ha agarrado algo abajo, que no quede mal el sabor. Así que así, perfecto. Vamos a esperar que enfríe. Esto es una auténtica maravilla. Bueno, 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 pues yo ya tengo mi tarta bien fría. Bueno, tarta le he llamado, bueno, un postre, llámale como quieras. Ya la tengo aquí. Voy a ponerla en esta bandeja que tiene rejillita, porque le voy a añadir chocolate en mogollón. Con mucho cuidadito voy a poner la mano, porque además, mirad, se desmolda, que da gusto. La voy a poner aquí con muchísimo cuidado. Mirad qué mona me ha quedado, madre mía. Y voy a deshacer chocolate. Te cuento. Voy a poner una tabletita de chocolate negro para postres de 200 gramos. Me parece que es, sí, aquí lo tenéis. 200 gramos de chocolate, una cucharada de margarina y 5 cucharadas de leche soperas. Lo voy a meter al microondas. Yo creo que entre un minuto y medio, dos minutos, ya tengo esto más que derretido. Venga, pues ahora os muestro. ¿Qué os parece? Madre mía. No sabéis cómo huele, de verdad. Increíble. Que le eché una cucharada más de azúcar. No sé si te lo dije. Bueno, pues te lo digo ahora. Pues aquí lo tenemos. El chocolate, las 5 cucharadas de leche y cucharada de mantequilla, margarina. Margarina, chica, que es más barato. Me voy, lo dicho, al microondas. De 30 en 30 segundos y un par de minutos o de 20 en 20. Depende de cómo se vaya deshaciendo la cosa. Pues yo ya tengo aquí mi chocolatito derretido. Y venga, mirad cómo queda. ¿Veis? No tiene que quedar muy, muy espeso. Y el toque que le da la mantequilla, vamos, se lo vamos a añadir así, que caiga bien por todo. Que para eso me he esforzado yo en poner rejilla ahí, para que caiga. Y se quede bien, bien, bien de chocolatito por todas partes. Ahí está. Madre mía, espérate, espérate, que tengo yo aquí mi lengüetilla preparada. Que no pienso dejar. A ver, un poquito más por aquí. Ahí. Todo, todo. Que se emprende todo bien. No veo bien este lado. Claro, es que no le veo. No tengo ojos. Ahí está. Nada, ahora, a ver, así un meneíto, que me quede liso. Oh, oh. Esto roza la perfección, eh. Ahí está. Voy a esperar que enfríe, adornaré y presentaré. Y abriremos, partiremos y todas esas cosas que hay que hacer en un vídeo. Pues aquí tenéis la presentación. No me digáis que no queda bonito, eh. Es que para mí, lo que es una cerezica, que es que le da un toque muy bonito. El chocolate negro, lo rojo y un poquito de azúcar glas en el medio. Espérame un poquito, que corto un trocito y te muestro cómo queda. Esto es espectacular. Pues no es por nada, oye. Pero que digo yo, eh, que para mí misma, que cada vez se me da mejor, eh. ¡Qué bueno! Mirad, aquí tengo la tartuki y aquí el trocito para que veáis cómo queda por dentro. Os dejaré una fotito con el corte y me encanta porque le he puesto un poquito de sirope de fresa que le va genial al chocolate y a este postre. Le va a dar jugosidad y un toque diferente. Ya sabéis, cachito, remojáis y esto está de vicio. Oye, ¿me vas a decir que no me ha quedado mono? ¡Venga ya, hombre! ¡Me encanta, me encanta! Ya me decís ¿Qué os ha parecido esta receta? Más fácil, en cinco minutos la preparación, la dejas enfriar, el chocolate, un minuto y medio en el microondas y la tenéis montada. Oye, mira, que me gusta a mí una cereza. ¡Ay, por Dios! Y que siempre la llamo guinda de toda la vida. No sé por qué. Pues canta conmigo. Suscríbete, dale al like, tócame la campañuela, ararapapum, chimpun. ¡Ja! ¿Eh? ¿A qué habéis dicho ole? Pues esta vez he dicho chimpun. En fin, recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca y atrévete a hacer esto y da una sorpresa a tu gente. ¡Madre mía! ¡Vamos!